...de las flores... ...y color de aceca... ...de... ...vamos bailando... ...vamos gozando... ...así, así, así... ...así como tus manos paisanos... ...de un lado para el otro... ...y sabor... ...dejeño... ...rigo... ...buena... ...oh... ...oh... ...bailen en fuentes... ...uh... ...bailen en fuentes... ...hue... ...y aquí son... ...las chilenas dominantes... ...de... ...Guerda Sánchez... ...ahhh... ...ahhh... ...y eso... ...lojido... ¡Juey! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!